¿Cómo están? Vamos a grabar el cover de la canción de mi soldadita Yo la escuché con los dos carnales Y bueno Ah, hay una persona que quería saber de cómo un acorde Este acorde es en el traste 7 Aquí en el traste 7 Y este dedo lo vamos a poner en la cuerda 2 Aquí Y este en la cuerda 1 Y este en la cuerda 3 En la cuerda 3 de la cuerda Ahí está, ahí es, así es En esa puerta Del cuartel Está enterrada una mujer Valente y como no hubo dos Su patria supo defender Cada año se mira llegar Un hombre que le va a rezar Un general de división Que no se puede consolar Mi soldadita le grita Mi soldadita Porque te fuiste en la cuerda Porque te fuiste mi vida Y tú no se puede salvar 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 negrita, me hubieras dejado morir, ya me iban a fusilar, porque ofrendaste tu vida, para poderme salvar, para poderme salvar. Ahí quedó, bueno por aquí lo voy a dejar mi instagram y ya tenemos algo nuevo, ya tenemos tiktok, también por aquí se los voy a dejar, bueno adiós.